Y le quita el balón al 2, ahí le tiene la oportunidad Colo Colo de Sur ¡No! ¡Más despegue! ¡Gol! ¡Gol! El empate, horrible, horrible despegue del 31, error defensivo El error defensivo del Monaga provoca el gol del empate ¡Gol de Colo Colo, volados! ¡Ahora sí! Este puede decir, amigo